hola te habla Esther Morales de la profe matemática punto com y este vídeo es para hablar de el sistema de coordenadas lineales en la en el vídeo anterior en la clase anterior estuvimos hablando de los elementos básicos fundamentales de la geometría analítica y para eso te hice un vídeo que puedes ver el enlace aquí en la esquina aquí vas a ver el enlace para el vídeo donde hablo de punto recta segmento de recta segmento orientada de recta etcétera hicimos un ejemplo si no lo has visto este es el momento de ir a verlo ok vamos entonces con el sistema de coordenadas lineales para eso vamos a colocar una línea recta acá que sabemos que es infinita que en este caso nos va a representar como estamos ya diciendo que un sistema de coordenadas lineales nuestra línea es horizontal vamos a decir que nos va a representar nuestra coordenada x x va a representar lo vamos a tener aquí el origen el origen y el origen lo que hace entonces es dividirnos el lado derecho positivo y el lado izquierdo negativo sin embargo siguiendo un poquito los conceptos que vimos en la clase pasada vamos a decir que nuestra dirección es positiva nuestra dirección es positiva porque vamos a trabajar con segmentos de recta de izquierda a derecha sí porque aquí vamos a utilizar el concepto de la clase pasada de segmentos de recta entonces esta recta está formada por infinitos puntos infinitos si yo coloco un punto aquí y lo llamo p1 este p1 va a estar a una separación del origen una separación que lo voy a llamar x1 no tiene un número no conocemos ese número entonces yo voy a llamar una x1 porque el punto se llama p1 si puedo poner aquí un punto p y decir que la distancia que hay desde el origen hasta el punto p es x y vamos a ponerlo entre paréntesis para decir que ella es la coordenada del punto y sabemos que la coordenada del punto es lo que nos dice que tan separado está de el origen y en este caso línea podemos tener entonces por este lado un punto p2 cuya separación desde el origen va a ser un x2 y vamos a tener por aquí puedo tener un punto p prima con este tilde aquí lo llamamos prima entonces vamos a tener una x prima lo que te estoy mostrando aquí son las diferentes formas de cómo denotar un punto y cómo decir que su coordenada o establecer cómo se llamaría su esta su coordenada si p1 x 1 p x p 2 x 2 p' x bien ahora vamos a establecer una relación como la que hicimos en el vídeo anterior establecer una relación que en el vídeo anterior la computadora no me ayudó mucho con el lapicito y se me pegaba pero ahorita está fluyendo muy bien entonces establecer una relación en que tenga incluido el punto p2 el origen y el punto p1 establecer una relación que tenga incluido p2 0 p1 y la longitud de los segmentos que se generan con estos puntos entonces identificando que aquí tengo el segmento p2 0 0 p1 y tenemos el segmento p2 p1 entonces voy a escribir una relación y como es positiva en este sentido pues voy a leerlo a los segmentos de recta en este sentido entonces voy a poner que p2 el segmento la longitud del segmento p2 p1 es igual a la el segmento de recta del segmento de la longitud del segmento p20 más la longitud del segmento 0 origen p1 si estoy dirección positiva entonces todos mis segmentos son positivos bien ahora voy a quedarme con este lado de la igualdad con el lado izquierdo y voy a reemplazar el lado derecho por la separación que existe entre ellos voy a dejar p1 p2 p1 entonces cuánto vale la longitud de p2 hasta 0 bueno de p2 hasta 0 la longitud vale menos x2 porque el menos porque estoy en la parte negativa ok y porque x2 es se mide desde el 0 hasta el punto como se está midiendo desde el 0 hasta el punto va contrario a lo que yo había dicho que era positiva entonces por eso le pongo menos x2 si ok más ahora yo quiero la longitud del segmento 0 p1 el valor de x1 está medio desde el origen hasta p1 está en la misma dirección positiva de la recta entonces lo voy a llevar x1 bien vamos a acomodarlo porque normalmente los términos con el signo negativo no lo ponemos de primero entonces vamos a poner p2 p1 la longitud desde el punto p2 hasta el punto p1 es x1 menos x2 que acabamos de hacer acabamos de deducir cuál es la ecuación esta es la ecuación que me va a permitir calcular la longitud y voy a poner aquí distancia vamos a borrarlo aquí la longitud ecuación que me permite calcular la longitud entre dos puntos ok entre dos puntos bien esa longitud como dijimos en el vídeo anterior puede ser positiva o negativa entre dos puntos siempre no va a depender al segmento de la longitud y siempre es positiva pues entonces voy a utilizar la el concepto de el valor absoluto para decir que la distancia es el valor absoluto de la longitud desde p2 hasta p1 entonces esto sería el valor absoluto de x1 menos x2 y esta sería la ecuación para calcular la distancia sí entonces qué es lo que acabamos de hacer acabamos de hacer una deducción de una ecuación basada en el concepto fundamental de un segmento lineal un segmento rectilíneo orientado si bien vamos entonces ahora vamos ahora a hacer un pequeño ejemplo de aplicación de esta de esta ecuación estas ecuaciones que acabamos de encontrar borramos y ahora ponemos aquí un ejemplo el ejemplo dice hallar la distancia hallar la distancia entre los puntos entre los puntos p15 cuando me lo están colocando así me están diciendo que es un punto que está en la recta es un punto que está en un sistema de coordenar coordenadas pero lineal y p2 menos 3 y lo que me están dando entre paréntesis es la coordenada verdad además vamos a ponerle aquí además encontrar la longitud del segmento p1 p2 y p2 p1 entonces vamos a comenzar por lo último que me están pidiendo y después me voy a la distancia si yo voy a calcular p1 p2 la longitud voy a colocar entonces x2 menos x1 algo importante que debemos ver es que la coordenada del extremo que yo coloco de izquierda aquí lo estoy leyendo de izquierda a derecha no vamos a ver si ponemos una recta aquí este es el origen verdad aquí está p1 esto es 5 y el p2 está por aquí que es menos 3 si este es p2 y este es peor entonces fíjense yo estoy leyendo estoy colocando que el segmento de recta es p1 a p2 p1 a p2 entonces coloco primero está la coordenada del vértice perdón del extremo p1 y es el que está más hacia afuera y él la coordenada del extremo que estoy colocando aquí como como diríamos que el final verdad está en la parte de adentro no por decirlo de alguna manera entonces vamos a calcularlo x2 es menos 3 entonces colocamos aquí menos 3 menos este menos cuál es es el menos que tiene la ecuación x1 que vale 5 entonces el resultado sería menos 8 esa es la longitud eso quiere decir que estoy de leyendo p1 a p2 estoy leyendo el segmento recta desde el punto p1 hasta el punto p2 ciertamente entonces es negativo porque nosotros estamos diciendo que el sentido positivo siempre es desde el cero hacia la derecha si leemos ahora encontramos ahora la longitud del segmento p2 p1 va a ser entonces colocó primero la de x1 y después colocó la de x2 si hay que estar pendiente porque si no entonces te va a dar la longitud del segmento de arriba y entonces está equivocado esto es igual entonces x1 vale 5 aquí lo tenemos vale 5 menos y la longitud de x2 es menos 3 la coordenada del punto 2 es menos 3 entonces aquí ponemos menos 3 igual menos por menos da más así que me queda 5 o este signo menos cambia a este es positivo y no me queda más 3 es decir que me queda 8 si muy bien ahora la longitud la distancia la distancia entre los puntos p1 y p2 es indiferente si yo agarro este esta ecuación o es o esta verdad porque lo que voy a hacer es calcular el valor absoluto entonces supongamos que agarramos la primera entonces el valor absoluto de p1 p2 es igual a el valor absoluto de menos 8 que es el resultado que está aquí y esto es igual entonces a 8 listo esa es la distancia entre los dos puntos ahora hemos terminado con esta primera parte falta un vídeo más no faltan como dos o tres de la primera de la primera parte para empezar a ver unos ejemplos interesantes y nada si no te has suscrito a mi canal suscríbete si te gustó pues compártelo con tus compañeros y nos vemos en un próximo vídeo chao recuerda una cosa importante que se me olvida que se me olvida decir que tienes que echar lápiz para hacer un excelente no parecer un excelente no para tener ciertas habilidades en matemáticas y recuerda que matemáticas me ayuda a mí a tener varias destrezas como toma de decisión observación comprobación rechazo de ideas y compruebo ideas y esas ideas pueden ser verdaderas o falsas bueno eso lo podemos hablar en otro vídeo chao y y y y y y